Página 1 La mamá se iba de alta luego de tener a su bebé con las recomendaciones necesarias, sobre todo que regrese para controles. En este momento se realiza una reformulación de todo el hospital que se dedica a atender derivaciones en toda la provincia, explicó la directora de Salud Zona Capital, Estela Maris de Cris. Para los recién nacidos menores de 30 días. Te explico porque siempre se controló el recién nacido hasta los 30 días en el hospital materno neonatal. Mejor dicho, neonatología. Ahora es materno neonatal. En neonatología la mamá se iba de alta después de haber tenido a su bebé con las recomendaciones necesarias y sobre todo que vuelva al control a neonatología, o sea al hospital. En este momento al hacer una reformulación de todo este hospital y que el hospital se dedica a atender derivaciones y derivaciones de toda la provincia, ellos reformulan y hacen que la línea de trabajo es así, que la atención del recién nacido menor de 30 días se haga en los centros de salud donde vive esa madre. Eso se favorece muchísimo en el sentido de las personas que viven lejos, de las personas que les cuesta pagar el colectivo para llegar al hospital. Misiones y Paraguay refuerzan lazos para implementar convenios cooperativos. La ministra de Acción Cooperativa Mutual, Comercio e Integración, Fabio Lavianco, recibió al presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo, Valentín Galeano Osorio, de la República del Paraguay. Durante la reunión se analizaron los pasos a seguir para la implementación de los convenios de cooperación mutua firmados entre el gobierno de la provincia y el cooperativismo de ese país. La visita del dirigente cooperativista paraguayo se enmarca en el IV Foro Internacional de Educación Cooperativa, que se desarrollará el 11 y 12 de mayo en las ciudades de Encarnación y Jovenau, de cuya apertura participará la funcionaria misionera. Ausentismo docente preocupa a nivel país. La 42ª Asamblea del Consejo Federal de Educación puso en el centro del debate el tema del ausentismo docente como un problema que creció y se agravó en los últimos años, y combinó en analizar cómo se prepara la problemática en cada jurisdicción para buscar soluciones. Pero también se ha decidido que se compare el ausentismo en las zonas urbanas y el que se presenta en las rurales.